Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy. 7 de octubre. Libro del profeta Mikeas. Mikeas, capítulo 1. Esta es la palabra que el Señor dirigió a Mikeas de Moreset durante los reinados de Jotán, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Escuchen, pueblos todos, presten atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo el Señor, el Señor Omnipotente será testigo en contra de ustedes. Miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. A su paso se derriten las montañas como la cera junto al fuego. Se parten en dos los valles como partidos por el agua de un torrente. Y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, convertida en un campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán hechos pedazos. Toda su paga de prostituta será arrojada al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes. Todo cuanto ganó como prostituta, en paga de prostituta se convertirá. Por eso lloraré y gritaré de dolor, y andaré descalzo y desnudo. Aullaré como chacal y gemiré como avestruz. Porque la herida de Samaria es incurable. Ha llegado hasta Judá. Se ha extendido hasta mi pueblo, hasta la entrada misma de Jerusalén. No lo anuncien en Gat. No se entreguen al llanto. Revuélquense de dolor en el polvo de Bet-Leafrá. Habitantes de Zafir. Emigren desnudos y humillados. Los habitantes de Sanán no se atrevieron a salir. Bet-Esel está gimiendo y va a retirarle su apoyo. Se retuercen esperando el bien. Los habitantes de Marot. El Señor ha enviado el mal hasta la entrada misma de Jerusalén. Habitantes de Lakis. Enganchen el carro los corceles. Con ustedes comenzó el pecado de la hija de Sion. En ustedes se hallaron los delitos de Israel. Por tanto, despídanse de Moreset Gat. Los edificios de la ciudad de Aksiv son una trampa para los reyes de Israel. Habitantes de Maresa. Yo enviaré contra ustedes un conquistador. Y hasta Adulán irá a parar la flor innata de Israel. Así que rasúrate la barba y rápate la cabeza. Haz duelo por tus amados hijos. Agranda tu calva como la del buitre, pues tus hijos te serán arrebatados. Miqueas capítulo 2 Hay de los que sólo piensan en el mal, y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos, y se apropian de ellos. Casas, y de ellas se adueñan. Oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Por tanto, así dice el Señor. Ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia, de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos porque ha llegado la hora de su desgracia. En aquel día se les hará burla, y se les cantará este lamento. Estamos perdidos. Se están repartiendo los campos de mi pueblo. Cómo me los arrebatan. Nuestra tierra se la reparten los traidores. Por eso no tenderán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. Estos profetas me dicen, Deja ya de profetizarnos. No nos vengas con que el oprobio nos alcanzará. Los descendientes de Jacob declaran, ¿Acaso ha perdido el Señor la paciencia? ¿Esta es su manera de actuar? ¿Acaso no hacen bien sus palabras? ¿Acaso no caminamos con el justo? ¿Ayer ustedes eran mi pueblo, pero hoy se han vuelto mis enemigos. A los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, los despojan de su manto. A las mujeres de mi pueblo las echan de sus preciadas casas, y a sus niños los despojan para siempre del honor que les di. Levántense, pónganse en marcha, que este no es un lugar de reposo. Está contaminado, destruido sin remedio. Si con la intención de mentirles, llega algún embustero y les dice, Yo les anuncio vino y cerveza. Este pueblo lo verá como un profeta. Te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como a rebaño en el aprisco, como a ovejas que en medio del pastizal balan huyendo de la gente. El que abre brecha marchará al frente, y también ellos se abrirán camino. Atravesarán la puerta y se irán, mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Mikeas, capítulo 3 Entonces dije, Escuchen, gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos. Lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Ya le pedirán auxilio al Señor, pero él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro, porque hicieron lo malo. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno, invitan a la paz. Con el vientre vacío, declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridades sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas. El día se les volverá tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza. Los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo, ¿No está el Señor entre nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros ningún mal? Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sion será como un campo arado. Jerusalén quedará en ruinas, y el monte del templo se volverá un matorral. Miqueas, capítulo 4 En los últimos días, el monte del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas, y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella, y muchas naciones se acercarán diciendo, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas. Porque de Sion viene la instrucción. De Jerusalén, la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos, y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas, y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su viguera, y nadie perturbará sus holás. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Todos los pueblos marchan en nombre de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. En aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas, una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte Sion, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sion, a ti volverá tu antiguo poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes a rey? ¿Por qué te han venido dolores de parto? ¿Murió acaso tu consejero? Retuércete y puja, hija de Sion, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad, y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos. Ahora muchas naciones se han reunido contra ti, y dicen, que sea profanada Sion. Disfrutemos del espectáculo. Pero ellas no saben lo que piensa el Señor, ni comprenden sus designios. No saben que Él las junta, como a gavillas en la era. Levántate, hija de Sion, ponte a trillar. Yo haré de hierro tus cuernos, y de bronce tus pezuñas, para que conviertas en polvo a muchos pueblos, y consagres al Señor sus ganancias injustas, sus riquezas al Señor de toda la tierra.